Tenemos un avance, les decía que en esta semana tenemos programado una dispersión de más o menos en promedio 20 mil créditos todos los días y es así que hoy llegamos, bueno en el corte de ayer de las ocho de la noche, llegamos nosotros a una dispersión de más de 10 mil millones de pesos. Esto quiere decir que estos 10 mil millones de pesos ya fueron entregados a beneficiarios, no están en las bases de datos, están ya en la posesión de los beneficiarios, o sea, que retiraron todo el dinero o que dejaron una parte en esas cuentas que les fueron abiertas. Y superamos también ya los 400 mil beneficiarios, entonces vamos a seguir en los próximos días con un ritmo similar como de 20 mil y esperamos seguir avanzando así la próxima semana, de manera que dispersemos a todo ese millón de beneficiarios. Gracias.